Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokemon Luna chicos, One Lock, One Lock o como lo queráis llamar, lo tendréis aquí chicos, hemos ganado la prueba de Mayla, lo último que hicimos, ganamos también conocimos a Francine y bueno y vamos a empezar a ver la islita vale chicos, por donde vamos a empezar pues no tengo ni idea, pero primero vamos en vez de perder tiempo por aquí dando vueltas, vale, si me va el botón, vamos a volar a nuestro destino, que tenemos que ir ahí a esa zona que todavía no hemos descubierto y vamos al hotel, vamos a dar una vuelta vale, espero que hoy me dé tiempo de recorrer un poco la isla no perder mucho tiempo, vale, y ya de paso también capturar algún pokemon de ruta, no por cierto ya sé a dónde tengo que ir, vale, antes de ir a ningún lado, vale chicos, vamos a ir a por nuestro pokemon fosilizado, que me acuerdo yo que tenemos un pokemon fosilizado chicos y puede venirnos bien y puede que le metan el equipo, vale, antes de nada, vale chicos, yo lo siento, pero bueno, esto, este capítulo y a lo mejor el siguiente van a ser así, vale, vamos a recorrer un poco hula hula, y que mola cantiduiduidu, vale, no hombre, no está mal recorrerla, vale, no digo que no, así aprendemos algún truquito, alguna cosa os enseño, si a mí me ha pasado algo, el quien quiera dejarme en los comentarios que me lo deje, vale, y a lo mejor si lo puedo hacer lo haré, vale, o si lo veo interesante lo haré, o si me viene bien lo haré, pero bueno, por ahora voy a hacer como yo vea, vale, así que vamos aquí, esto es lo de los fósiles, este rancho no es como los otros, es el rancho trora, que aquí dedicamos a estudiar los fósiles, y mi ojo, no me engaña, ya ves un fósil, podría recrear a Pokémon a partir de él, ¿te hace? sí, vale, me hace, vale, vamos, el fósil pluma, creo que es el archien, vale chicos, espero que sea el archien, chicos, cogí este porque era el archien, vale, ha regresado el fósil y que me has dado, y ahora vuelve a estar vivito y coleando, es un archien, nada menos, cuídalo bien, bien, conseguimos un archien, chicos, este se puede que se venga para mi equipo, vale, no os digo que no, motes, no tengo mote, maldita sea, a ver, creo que tengo mote, algún mote nuevo de algún suscriptor, pero no me acuerdo, chicos, de los nombres, vale, y no lo tengo a mano, vale, Pokémon Protopájaro, Protón le voy a llamar, Protón, sí, en serio, al parecer no podía volar, por lo que lanzaba desde las copas de los árboles altos para planear y atrapar así su presa, ¿Quieres ponerle un mote archien? Sí, quiero ponerlo, vale, va, guay, fantástico, fabuloso, chicos, voy a llamarle Protón, yo lo siento, tío, Protón, mola un montón, tío, es una tontería, pero, a ver, chicos, lo siento por los motes, me se ha olvidado mirarlo, y, y bueno, no puedo decir nada, vale, ver datos de Protón, a ver cómo ha salido, sube defensa especial y baja velocidad, bueno, ese de que baje, pues no mola mucho, a ver, flaquea, se debilita tanto cuando sus PS se ven reducidos a la mitad que su ataque y su ataque especial baja, ¿en serio? Tiene un montón de ataques físicos, como veis, lanza rocas, esto, a ver, idea, me gustaría meterlo, ¿vale?, en el equipo, ¿por quién?, es la pregunta, a ver, Ismael me ha ayudado en esta, en este combate, chicos, pero es roca volador, no tenemos volador, no tenemos roca, y el problema, no sé si es buena naturaleza o no, pero bueno, mientras la voy a meter por Ismael, yo creo, o no sé si quitar alguno de los plantas, ¿vale?, a ver, bueno, mientras la voy a quitar por, o no, espera, enviarlo junto, vale, bueno, vamos a quitar mientras a ese Pokémon, ¿vale?, ahora lo miro en el PC y miro todo, ¿vale?, bien, por eso el Rancho Orzola, aquí podré hacer realidad mi sueño de recrear el mundo de la antigüedad, vale, bueno, lo que haiga dicho, chicos, vamos a ir volando al otro lado, que ya hemos perdido mucho tiempo y vamos a mirar el PC, ¿vale?, antes de nada, miremos el PC y va que chuta, ¿no?, y nos vamos, activamos un poco la historia, ahí, esa parte de esto y nos la vemos hoy, y bueno, y así voy pensando si hay que hacer algo más en esta isla o no, porque se vienen capítulos realmente tochos en plan de historia, bien tochos, ¿vale?, todo hay que decirlo, se vienen capítulos muy tochos de historia. Este pajarito le quería, me parece que puede llegarse bueno, no sé si cuando evoluciona cambia de categoría, y este es fuerte, era neutra, ¿vale?, tenía rayo carga, blue lunar, megautar y rayo confuso, lo he empezado a leer antes, ¿vale?, tenía un buen ataque especial, todo hay que decirlo, jungla unría, y efecto espora, que alto contacto, esto, ¿vale?, así que, pues eso, bueno, pero teniendo a estos dos, aunque lo malo los dos que van, bueno, uno va más por especial y otro por cinco, así que, guay, creo que mientras me lo voy a quedar, no creo que haya salido de la mejor naturaleza de todo, espero que cuando evolucione aprenda algo interesante, y bueno, chicos, es decir, que no estoy grabando el capítulo seguido, así que Magna Mine ha evolucionado, podemos evolucionarlo a Magneson, pero el tema está de Magneson, es que el pokémoncito, de Magneson, como los cuento yo, chicos, el Magneson, que, a ver, se supone que evoluciona con, a ver, puede evolucionarlo ya en cualquier caso, porque tengo que hacer intercambio y tengo que utilizar el pokémoncito, pero voy a, voy a ser legal en principio y voy a evolucionarle en plan, en plan, por, cuando tenga el objeto, evoluciona Magneson, así no me cheto tanto antes de la aventura, ¿vale? Para que me entendáis, chicos, pero bueno, vamos para acá, que nos dejarán pasar ya, pasamos de todo el mundo, y nos vamos, para acá, vamos al resort, janojano, creo que se llama, se llama resort janojano, puede ser, ahora lo vemos, sí, resort janojano, vamos a hablar, no, ya empieza otra vez, no entiendo por qué, yo siempre intento hacer cosas divertidas con mi vida, si volviera a hacer el recorrido insular, seguro que se me la pasaría otra vez de maravilla, sí, pues estás al recorrido insular, guau, qué chica tan buena, para qué, algo, no hay nada, de nada, de nada, para que nada, aquí está la chica de los peliper, que, venga, a ver, que me dices tú, la arquitectura de Lola es muy interesante, porque mucha gente distinta ha venido a vivir aquí, y la variedad de edificios solo lo refleja, es lo que dicen, ¿cómo me gustaría meterme en el pico de un peliper, y que me llevará por ahí volando? Sí, en el anime se puede, pero, bueno, no meterse en el pico, pero sí puede volar con peliper, vamos a hablar con este, a ver, a ver, esto es un evento, vale, chicos, creo, Pikachu, Pikachu, el señor PikaFlo Cuscatino, no se toma unas vacaciones desde hace tres años, por favor, olvida que es un artista famoso, y trátalo como cualquier otro Pikachu, Pikachu, pensaba que había evento, vale, no parece que haya evento, vale, a ver, chicos, podemos, bueno, vamos, el hotel lo vemos el último, vale, aquí hay ruta nueva para capturar Pokémon, es Pokémon de tipo agua, o fantasma, y una arca de cigarde, guau, 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 vale, chicos, ponemos esto, hay que ver como está dejando la playa limpia, y con una patena, y además, encuentro auténticos teseros en la arena, eso es un olfato, y además son tonterías, vale, guay, así que vamos para allá, chicos, aquí estoy yo, un lobo marino, velando por la seguridad de todos en la playa, los snooks que nadan, son los nadadores, menudo ajetreo, ándale, con ojo, eh, así que vaya a continuar, continuo, continué, a ver, que me dice, te veo con cara de ser, mira, voy a ser buena, y te voy a dar algo que tengo por aquí, oh, un refresco guay, guay del Paraguay, vale, joder, maldita sea, no sé por qué se queda pintamizado estos días, eh, y eso que cerra todo, pero bueno, aquí hay una, un minijuego, vale, sudor resplandeciente, baba resbaladiza, y esos son los reclamos de la playa Hano Hano, estamos buscando valientes para encargarse de lanzarlos, estás por la labor, venga, soy uno de los encargados, bla bla bla, bla bla bla, pensaba que decía lo mismo, pero bueno, estoy pasándolo, se atrapa, se lanzan más, vale, claro que sí, venga, vamos, solo quedan seis en la playa, vamos a lanzar a los Mimikius, chicos, es una tontería, es un minijuego para ganar dinerito, que no nos viene mal ganar algo de dinerito, dinerito, dinerito rico, y si no se queda pintado, chicos, por favor, por favor, por favor, han lanzado el Mimikius por ahí, a tomar por saco, aquí hay otro, que no sé por qué, chicos, realmente el otro día lo solucioné reiniciando el maldito ordenador, pero hoy parece ser que no, bueno, pues vamos para aquí, poco a poco, chicos, poquito a poco, y falta alguno más, vale, quiero capturar aquí en la playa, aquí hay otro Mimikiu, bien, Mimikiu se va a tomar por saco, y nos falta alguno más, ahí sale Pokémon, Pokémon, quiero un castillo o una estrellita, vale, a ver, a qué Pokémon me refiero, chicos, un castillo o una estrellita, a ver, a qué Pokémon me refiero, qué Pokémon maldito Pokémon me refiero, bueno, menos mal que no me vienen, aquí, vale, que no lo habéis visto, chicos, seguro que lo habéis visto todos menos yo, pero bueno, lanzamos y a lanzar, parece que no hay ningún Mimikiu más, podría ser interesante capturar un Mimikiu, sí, no os digo que, pero bueno, el currante, he dejado la playa más limpia que una patena, ni un solo Mimikiu, no sé cómo se dice, a la vista, a ellos estarán sanes y salvos en el mar, los turistas no correrán al riesgo de repasarse, tengo que recorrer, que has superado todas mis expectativas, currante, aquí tienes tu sueldo, te lo has ganado, con sudor en tu frente, vale, guay, fantástico, 20.000, grande, es una pena que haya turistas que no sepan apreciar todas sus cualidades, no importa cuánto Mimikiu te volvamos al mar, hoy, mañana, la playa volverá a estar llena, ya sabes, si tienes algo de tiempo para echar una mano, aquí estaré esperando, bueno, espérame todo lo que quieras, pero voy a buscar mi primer Pokémon de ruta del resort, vale, cuál cojo, chicos, vamos a este, primer Pokémon de ruta es, un Stardust, bueno, no le vale malo, vale, parece un Pokémon interesante, agua psíquico, me puede ayudar, que tengo yo por aquí, nada, el problema que le saco un montón de niveles, chicos, y como tenemos Veloc Ball, vamos a meterle una Veloc Ball, a ver si le capturamos a este, a este Stardust, vamos allá, chicos, 1, 2, 3, ¡cachau!, vamos, Stardust, es nuestra, es nuestra, es nuestra, chicos, que me quedo pinzado, vale, me quedo pinzado como el ordenador, Stardust, podemos evolucionar la Starmie, ya, tenemos piedra agua, chicos, sea guay, este creo que es tipo agua, solo, a veces recibe ataque de Leon Winnion y otros Pokémon, pero puede regenerar cualquier parte de su cuerpo mientras su núcleo siga intacto, vale, guay, le voy a poner es, vale, le voy a poner el nombre de Stard, vale, chicos, porque, porque quiero, porque puedo y porque, como he dicho antes, no tengo nombre, Stard, estrella, ver datos de Stard, vale, otra vez de la misma naturaleza, maldita sea, iluminación, a ver, que es esto, aumenta la probabilidad de encontrar Pokémon para aumentar la visualidad en el entorno, WTF, madre mía, guau, a ver, cuando evolucionas se convierte en Starmie, que mola más, mola mazo, y puede ser interesante añadirlo en el equipo, dirás, porque, porque me quieres quitar, no, hombre, puede ser más interesante que Ismael, en principio, agua psíquico, tengo agua volador, pero agua psíquico no, agua roca, aquí ya tengo roca volador, así que los, es que me duele un poco, pero voy a quitar mientras a Ismael, vale, voy a añadir Stard, chicos, puede ser un gran Pokémon Stard, vale, y bueno, y ahora voy a capturar Pokémon, vuelvo a estar a, lo que no sé si evolucionarle ya o esperar, vale, un poco, vamos allá, Pokémon Tura, sí, y aquí ya no salen Pokémon, pero no es otra ruta, vale, no es otra ruta, y no he puesto otro Pokémon delante, vale, creo que será Tentacules, vale, podría ser un gran Pokémon, agua veneno, me podía ayudar, pero quería jugarme a la estrellita o a la, o al otro Pokémon, vale, bueno, a la estrella o al Pokémon este, o al castillo, vale, que hubiese molado coger al castillo, que creo que es tierra fantasma, y me hubiera venido muy bien para el equipo, creo que hay otra posibilidad de capturar al castillo, pero no estoy al 100% seguro, vale, así que iremos con cuidado, vale, iremos con cuidado, vamos a poner a Iman, a Proton no, por favor, no quiero que me se muera otro Pokémon, ya han muerto suficientes Pokémon, chicos, ya han muerto suficientes Pokémon, así que vamos con Iman, con su Rayo Carga, y vamos a hacer algunos combates que hay por aquí, y maldido sea Pokémon, Pokémon, vale, guay, la playa del riso, se va a llamar este capítulo, porque no me va a dar tiempo a hacer mucho más, si me sigan saliendo Pokémon, pues mal vamos, Rayo Carga para él y toda su familia, y encima con garra rápida va que vuela este Magneton, cuando evoluciona Magneton va a ser increíble, pero el problema es que para poder conseguir evolucionarle va a evolucionar en la última isla, ese es el problema de Magneton, pero bueno, cogemos el objeto, sarta de perla para dinerito rico 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 rico, que nos viene genial, vale, quiero, 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 quiero super repelentes, vale, bueno, un super repelente, bueno, tengo un montón de super repelentes, vale, así que vamos, aquí han dejado algo, guau, que me han dejado, flecha venenosa, vale, para ataques de tipo veneno, creo que tengo ya algún objeto de esos, pero, pero no tengo ni idea, vamos a pelear contra este, a ver lo que quiere, este macho main, me encanta en el mar, es el único lugar en el que consigo estar en paz interior, y va y me se queda pinzado, así que me voy a quedar aquí con una cara de tonto más grande que una casa, no, en serio, la verdad es que no sé cómo solucionar esto, no sé si es por espacio, es por alguna otra cosa, pero, por favor, por favor, continúa, a ver, son unos segundos, pero son unos segundos fastidiosos, que me fastidia, porque estaba jugando bien, he jugado todos los juegos bien, y me está fastidiando en este, vale, no sé por qué, si por espacio, si, vete tú a saberlo, oh, un Wishiwashi, un mega Wishiwashi, qué pasa, es también un dominante o qué, enviamos rayo carga y a tomar por sacos el Wishiwashi, chicos, a tomar por saco, no va a aguantar ni un solo golpe, tiene el ataque especial chetado, bueno, sí, lo aguanta, pero, y nos sumemos al ataque especial, guay, ojos llorosos, no, no llore, no llore, ma boi, al ataque especial me ha disminuido, en serio, me ha derecho a disminuir al ataque especial, bueno, agarro rápida y a tomar por saco, Wishiwashi, deja los ojos llorosos, me he cargado el mega Wishiwashi sin convertirlo en pequeño, bien, fantástico, fabuloso, nivel 16 protón, bien, ha perdido Germán, bueno, qué importa ganar o perder, lo importante es pasar un buen rato, si tú lo dices tío, pues contigo voy, vamos por aquí, por aquí hay otra entrenadora, que vamos a hablar con ella, a ver qué tal chica, ya burro echamos en combate, bueno, como tú digas, echaremos un combate, un combate, nada, no, Cristina te desafía, bien, fantástico, ma boi, guay, guay, envía un Psyduck, Psyduck, ¿dónde está Psyduck?, Psyduck sale en todas las generaciones, chicos, no hay Pokémon que vuelva a repetirse tanto, bueno, si, Tuba sale mucho también, pero bueno, llama la atención, que el Pokémon de agua, Psyduck, en otras generaciones, vaya saliendo, cuando se meten los Pokémon nuevos y antiguos, toda la movida, SWIFTY, nivel 30, bien, fantástico, ah no, bueno, que os lo voy a hacer, ah no, vamos por aquí, a ver lo que hay, guay, guay, aquí hay otro entrenador, ¿cuántos entrenadores faltan?, uh dos más, por lo menos, maldita, joder, tres, no dos, tres, joder, maldita sea, en serio, yo que quería hacerme esta ruta y no lo me la voy a hacer en un capítulo, vale, me explicas cómo eliges a tus Pokémon de tu equipo, pues nada, los elijo consciente de lo que vaya atrapando la primera ruta y ya voy viendo para hacer mi equipo cheto o no, Melissa saca un Mimikyu, ostras y este de qué tipo exactamente es, estoy rescatando Mimikyus y no me mola, no me mola Iman, no me mola, vamos con Jiribis, vamos a bajarle el ataque, lo hacemos por saco, tiene contraataque este Mimikyu y este tipo lucha el contraataque y el Iman me lo destroza, vale, el Iman me lo destroza, contraataque, no me ha hecho nada, vale, fabuloso, vamos a intentar quemarle, por qué no, vamos a intentar quemarle, Jiribis, quémale, por favor, maldición, es para subir algo, no, baja velocidad, sube su ataque, WTF, está chetao, está chetao, escaldar, a ver si le quemamos con un poco de suerte, vale, maldición otra vez, bueno, que poco me gusta, que poco me gusta, que poco me gusta, que poco me gusta, que poco me está gustando este Mimikyu, vale, quémale, por favor, bien, quemao, ya era hora, 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 creo que solo tiene contraataque, es decir, si no lo ataco con un ataque físico, no me va a hacer mucho daño, se supone, pero el problema es que todos mis ataques son tipo físico, excepto, hondo escaldar, ahora mismo, son ataques físicos, chicos, menudo combate, chicos, bien, maldición, solo hace maldición, se está chetando el ataque increíblemente fuerte, vale, no sé por qué, pero bueno, mientras que no utilice una poción, vamos relativamente bien, vale, relativamente, vale, simplemente, relativamente, así que vamos, bien, no es mi eficaz contraataque, bien, fallo, ostras, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal que el ataque especial, si ataco para el ataque especial, contraataque no hace nada, menos mal, ma boi, contraataque fallo, oh, pobrecito, mimiq, vuélvete al agua, anda, jibis, lo has hecho genial, mejor estrategia increíble, menos mal que no le he hecho un ataque con, bueno, a lo mejor le aves de mar, what?, jibis se ha herido, what the fuck?, vale, bueno, menos mal, retor nivel 17, guay, hay que tener mil cosas en cuenta a la hora de elegir a los Pokémon para tu equipo, sí, 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 ya me he dado cuenta chica, pero bueno, cogemos el objeto y creo que voy a dejar el capítulo por aquí, acabo la playa el otro próximo día, hago el hotel y si eso, recuerdo y miro si hay algo más que hacer por esta isla, que bueno, no tenemos muchas Pokémonturas, pero a lo mejor podemos hacer algo con la Pokémontura, vale, así que chicos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, like, comentarios, suscribiros si no lo estáis, convertiros en brothers, en sister, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo lo que queráis, y que decir más, que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!